¿Qué tal gente? Ahora les traigo otro nuevo video de cómo pueden configurar su teclado, cambiar la configuración. Ok, primero que nada vamos a inicio aquí en el círculo y luego vamos en panel de control. Después se nos abre esta ventana donde elegimos cambiar teclados u otros métodos de entrada. Se nos abre esta ventana que es la ventana configuración regional y de idioma. Seleccionamos el botón cambiar teclado, damos clic y aquí está la ventana que nos interesa. En esta ventana vamos a agregar el teclado español de España. Ok, para agregarlo damos clic en el botón agregar y sobre la ventana nueva buscamos el teclado español de España internacional. Aquí está, damos clic en el símbolo más, aparece el teclado y otros. Escogemos teclado, abrimos y escogemos español. Damos en aceptar y ya se agregó. Aquí lo tenemos. Ok, lo seleccionamos y le damos en subir. Ya tenemos como principal el español de España y secundario el inglés de Estados Unidos. En la barra de arriba, en esta barra, damos clic y seleccionamos español de España internacional. Damos en aplicar y ya se seleccionó. Bueno, ahora vamos a borrar el inglés de Estados Unidos. Lo seleccionamos. Damos clic en quitar. Y ya nos queda como predeterminado el español de España internacional. Damos en aceptar. Aceptar. Y cerramos ventana. Bueno, pues eso fue todo. Este, es la forma de configurar el teclado o cambiarle la configuración. Bueno, eso fue.